Hola amigos, ¿cómo están? Como ven ya tenemos a Mothra, ¿Mothra la mariposa o qué? Ay, pendejo, polilla Mothra la polilla, alias, llámese la esposa de Godzilla Y pues sí, como les prometí en mi anterior review de este Godzilla chino Dije que la siguiente review sería Mothra Aunque yo me refería más bien a la Mothra igual que este Godzilla Es decir, de supuestamente NECA, esa es la que me quería comprar Pero bueno, como muchos sabrán, yo soy de Acapulco Y pues apenas nos azotó un huracán categoría... Ay, no me acuerdo, creo que... Pues bueno, estamos bien, gracias a Dios Pero la cosa es que no podían entregar paquetes pues por todo el desmadre que había aquí Pero resulta que las tiendas físicas, por ejemplo fue en un Walmart donde conseguí esta figura Pues ya estaba toda la nueva, güey A ver, si no me equivoco, estaba este nuevo Kong que tiene el hacha Ese la verdad, no sé si me... Creo que me gustaría conseguirlo También este Godzilla, ese definitivamente lo quiero Tiamat, obviamente también También me gusta mucho el diseño de Tiamat, aunque no mucho de la figura Y bueno, aquí están todos los que ya tenemos, ¿no? Y por cierto, aquí trae una pequeña figura de Gia La niña que es esta amiga de Kong No está a escala... Bueno, ahorita veremos todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ya por fin vamos a abrirla de una vez ¡Vamos! Ay, imbécil, ocupo tijera Ahí voy Listo, ahora sí Y bueno, ya liberamos a Mothra de su capullo Uy, eso no estaba en el guión, ¿eh? Y también aquí tenemos a Gia O algo así A ver Ahorita la muestro bien Porque como en la franquicia del Monster Versanel le importa a los humanos Solo nos importa ver monstruos pelear Así que pues bueno, aquí tenemos a Mothra A ver Desde que salió la filtración de esta figura O sea, me acuerdo que todos decían Todo el presupuesto de la Wave se fue en Mothra Es más, aquí está la caja ¿Vean cómo se ve? Se ve muy bien la pintura La supuesta pintura, entre muchas comillas Pero bueno, ya cuando vi esta figura en Walmart Sí, resulta que es una estampa Así como de juguetes de McDonald's Sticker, estampa, como le digan en su país Es un papel pegado esto Una impresión De hecho, miren Aquí se está despegando un poquito A ver, no sé si alcanzan a ver Sí, 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 miren Bueno Eso se arregla con un print Pero bueno La verdad es que pues puede que haya muchos a los que les moleste Cómo se vea eso A mí en lo personal pues no O sea, sí me hubiera gustado que fuera detalle de pintura Que sí se ve algo raro Parece juguete como de Burger King No sé Pero pues se ven muy bonitos los patrones Como ven es muy similar a la Mothra de la película Pero bueno, vamos a fijarnos en lo que sí es pintura Podemos ver que su ojo es color azul completamente Enfoca, por favor Y alrededor tiene una Cómo decirlo Lo rodea un contorno color blanco La verdad es que está muy simple Aquí sí se ahorraron muchísima pintura Y le pensaron bien la neta Playmates sí resuelve Y pues en la punta de las patitas Tiene esas manchitas color negro Pues para que no esté tan simple, ¿verdad? La figura Y ya Es toda la pintura Gracias por ver el video Bye No, no, no Y hablando en serio Creo que es la figura de toda la línea que menos pintura tiene Y digo, también está bien ahorrarse, ¿no? Y pues la verdad es que está en un precio Pues ni tan caro ni tan barato Me salió en 339 pesos Así que pues bueno Y pues pueden ver que todo su cuerpo Es incluyendo los bordes de las alas Es de un color café Como chocolate con leche No sé No soy experto en tonos de colores Oigan y miren Me gusta cómo se transparenta O como se diga La luz del sol En esta figura En las alas Y pues bueno No tiene nada especial Pero se ve muy bonito Y pues bueno De articulaciones Literalmente son las cuatro alitas O bueno No sé si Sí, creo que se les llama alas a todas Las cuatro tienen un ball joint Así Es decir Articulación de bola Que los puedes mover hacia arriba Hacia abajo Uy, así miren Como que unas piernas No sé Así como de bailando Y pues bueno Obviamente Como esta figura es para niños Pues Está bonita Oye Me pregunto Ahora que lo pienso ¿Podrá planear con esas alas? Bueno Esa es mi cama Lo sé Está hecha un desmato Pero bueno No, ya en serio Está muy bonita la articulación Me gusta que sea así de bola Pues me gusta el patrón de las alas O sea que parece que tiene un ojo Ya sé De por sí así son las polillas ¿Verdad? Pero me gusta que al menos Le pusieron los estampados Por los ambos lados Que bravo Playmates Y dirás que esto es muy simple Sí Sí, yo sé Pero hay una empresa muy floja Que no haría esos detalles ¿Sí? Empieza con M Y acaba con Atel Pero bueno Ya no quiero hacer corajes Vengo feliz hoy Ahora vamos a revisar La figura de Gia No se parece La verdad A ver Es que obviamente Es imposible que la haga Bien esculpida Igualita ¿Verdad? A ver Pues miren La verdad es que el atuendo Es muy similar al que trae en la película Esa chamarra verde Y pantalones Aunque está en modo así Muy tieso ¿No? Pero bueno Es obviamente Gia no es ningún personaje de acción Como sería en Janet Jones O algo así Así que pues Ni modo que lo hubieran puesto así En una pose toda karateka ¿Verdad? Pero sí está muy Como modo Modo arbusto No sé Y pues bueno Así se ve atrás De hecho también me gusta Que tiene las manitas pintadas Y pues bueno La verdad Como ven Está haciendo así como Michael Jackson Es muy obvio Que no iba a hacer Escala correctamente Ya que pues Si no tendría que ser De este tamaño Pero bueno Como complemento Para esta figura Creo que está muy bien Y nos recuerda A esa pelea de Egipto Cuando Mutra les dice A Godzilla y a Kong Que pues no peleen Que se hagan amigos Eh Godzilla ¿Qué pedo con tu Enaná controladora? ¿Qué pedo con la tuya Kong? Tilina No sabes cuánto te extrañé Yo también a ti Mi Tilino Oye Veracruzano Deberíamos hacernos amigos Si chango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!